Hay alarma en Perú donde las llamadas mafias del oxígeno están atacando cobardemente a empresarios y hasta autoridades que entregan oxígeno gratis a todos los pacientes del coronavirus. Y es que esa noble acción arruina el negocio sucio precisamente de esas mafias que lucran con la muerte. Vamos con Liliana Choy que nos tiene la denuncia. Un voraz incendio destruyó la casa del empresario Juan Torres en Iquitos, selva de Perú. Pero las llamas no fueron producto de un accidente, sino de una cruel venganza de extorsionadores que se ensañaron con Torres porque entregaba oxígeno gratis a sus vecinos desfallecientes ante el coronavirus. He venido recibiendo amenazas. Las mafias le exigían que les venda a ellos el oxígeno para revenderlo a mayor precio, asfixiando a la gente. Al parecer me querían quemar adentro, pero vamos a seguir trabajando sin mirar a quién y a estas grandes mafias no les tenemos miedo. Pero no fue el único atacado por brindar ayuda. En Lima, al alcalde de La Molina le dejaron una granada de guerra en su casa por montar una planta de oxígeno que entregó más de 100 mil balones gratis a los más necesitados. A mí se me amenaza directamente. Puse a buen recaudo durante un mes a mi familia. Dejaron una granada en el frontis de mi casa justo a la hora que salía mi hijo siempre. Ante las amenazas tiene que andar con su propia seguridad porque las autoridades no han esclarecido aún estos crímenes. Paz de la Barra dice que no le teme a los especuladores que suelen hacerse pasar por familiares para revender el oxígeno por el equivalente a 400 dólares el balón. Es desesperante. Mi esposa está en el hospital a ver que se me muere. Los angustiados peruanos deben comprar oxígeno porque en los hospitales no hay. Otros llevan para algún familiar en casa después de hacer una larga línea y hasta dormir en las afueras de las plantas de abastecimiento. No se puede conseguir en otro sitio. Tienes que hacer tu cola dos, tres días, cuatro días, señorita. Después de las malas experiencias que vivieron quienes entregaban los balones de oxígeno gratis, ahora para ofrecer el servicio es necesario y requisito que los familiares de los pacientes traigan un certificado médico que acredite que los beneficiarios de estos balones realmente son pacientes de COVID-19. En Perú la demanda creció hasta en 300% después de la segunda ola. Lo indignante para esta gente de bien es que un balón que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente termine en manos de los especuladores. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Perú, Liliana Choy.